¡Hola chico y chicas! Bienvenidos a mi canal ¡Lets gooo! ¿Qué es esto tío? ¿Esta fiesta? ¿What the fuck men? Bien, estamos en un nuevo world tour en el que vamos a estar mirando un servidor multijugador y como veis tiene su propio texture pack, la verdad mirad, 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 mirad ¡Pum! Representadísimo Este servidor multiplayer se llama Kingdom of Venezuela Benzola Voy a estar leyendo Venezuela todo el rato, que lo sepáis Entonces, no, sin más aquí pone, aquí lo que pone es gracias a todos los que habéis trabajado como venezolanos y bienvenidos Ok, pues como españoles que somos vamos a disfrutar de esta bondita velada No puedo shiftear tío ¿Qué puta mierda es esta? ¿Por qué no puedo shiftear chat? Ahora vamos a ver el Kingdom Gente, voy a ir andando para respetar a la gente Para respetar a los que han hecho el mapa Un gato, muy bien el gato A ver, vente Se me ha escapado el gato, perfecto Asesinado a Gato Sí, that's a meal Hostia Ah, que guardan miel Joder ¿Cómo saben lo que tienen que guardar, eh? ¿Cómo guardan la miel? También te digo que he visto gente que guarda las drogas mejor, eh? Pero bueno Este nombre no entiendo muy bien Bueno, no vamos a leer toda esta basura, eh Os lo digo Yo he venido aquí a disfrutar de las vistas Bueno, no está mal Un buen kit de enchanting Un buen kit de enchanting No está mal A ver, vamos a volar ahora ya, sí, en serio Holy shit Este es el Kingdom Me cago en Dios Mírate esto, mírate esto, gente Aquí parece que guardan armaduras y tal Por lo que estamos viendo Y... Es como una tienda esto, en verdad, eh La plaza del pueblo, sí señor La plaza del pueblo Buah, pruebas de tiro ¿Tengo arco? Pruebas de tiro A ver, a ver, a ver Bing, let's go Bing Vale Y cuando le das ¿Qué es lo que sucede? Teóricamente Ah, espérate, espérate, espérate Disparo Le doy Y se pone Vale, vale, vale O sea, si le doy Se va a poner de color Vale, se va a pintar Ok, está guay Esta sería un poquito La parte donde vais vosotros ¿Vale? Donde ponemos los cerdos y tal ¿Vale? En la granja, básicamente Que ponemos aquí todos los animalitos ¿Vale? Y por aquí iríais vosotros Específicamente aquí ¿Vale? Aquí os pondriremos a vosotros Para que... Con agua y todo Y las balas de heno Es decir, la comida Os la ponemos justo delante Pues para que... A daros... Más ganas de comer ¿Sabes? Pero no vais a poder comer Que lo sepáis A no ser... A no ser... Que dejes un like Si quieres comer Si quieres que yo Coja esta comida Y la tire Deja un like Deja un like ¿Que no lo haces? Me la quedo Me la quedo Toma Te vas a morir de hambre Tonto A ver, aquí ¿Esto qué son? Ok Bajamos con lentitud Puedo bajar más rápido Por favor Vale Hay agua aquí al final Y esto es... Ah, vale Esto es un generador De... Esto es un generador De basalto Vale, vale Esto es un generador De basalto Disculpen señores Por haberlo roto Absolutamente todo Como se nota Que no lo he construido yo Madre mía Vale, granja de basalto Bastante simple La verdad Y por aquí Me han troleado Bastantes granjas simples Estoy viendo A ver ¿Esto cómo funciona? A ver Acabo de provocar el giro Vale Esto va funcionando A ver Déjame volar Y aquí debería ir El polvo de hueso Lo voy a poner Hablando de polvos Vuestra madre me debe uno Vale Y esto Y así funciona la granja ¿No? De acuerdo Y así se van generando Todos los ítems Buah, pues esto es una locura En verdad ¿Esto por qué no lo he descubierto Yo antes, tío? Bueno, a lo mejor Porque no miro vídeos A lo mejor, eh A lo mejor Vale, vamos a desactivar esto Me está poniendo nervioso Ok Entramos por aquí Bueno, lo intentamos ¡Buah! Una pecera, gente Una pecera ¡Hola! A chuparla Mírate esto Mírate, mírate, mírate Qué grande es esto Por favor Aquí Como estamos viendo Por aquí también hay construcciones Algunas y pocha Buah, este detalle Está brutal Aquí hay un barco Bases Y aquí estaría Todo el kingdom Que es un poquito Lo que vamos a ver ¿No? Buah, qué locura, gente Y esto es Un almacén gigante Exacto Son como yo, gente Son como yo Lo tienen todo desordenado Así me gusta Como tiene que ser La gente que lo ordena Desde aquí Moríos Un horno automático Bueno, no está mal Es pequeño comparado al mío Jeje Ah, bueno Acabo de salir Y aquí pone que Que no puedo entrar Pero Para buenos días Vale Estamos viendo Bastantes Bastantes zonas interesantes Por ejemplo Aquí una zona De producción de robles Aquí una de abedules Ok, me está gustando Lo que estoy viendo Una zona de jungla Y otra de abetos Esto es para cultivar Los árboles Básicamente Acacia Vale ¿Esto qué es? Que antes lo he visto Y lo he ignorado Porque es jodidamente feo No parece nada En concreto La verdad Ok Vale, ahora ya estamos cruzando El kingdom Espérate, espérate Nos hemos dejado Muchas cosas por aquí Bueno, estoy viendo Mucha construcción Creo que han abusado Demasiado del ladrillo De piedra En mi opinión En plan Podrían haberlo usado menos Pero bueno Aún así está bastante guay todo Buah, aquí hay armaduras De diamante, tío Librería Sí, sí, sí Sabéis qué voy a hacer, ¿verdad? Sabéis qué hice Chupar Let's go Vale Aquí para encantar Vale, no está mal El mapa este Ha sido un poquito desordenado Perfecto, maravilloso Bueno Zona rústica por aquí Estamos viendo que tampoco Se sale demasiado de lo normal Ah, estos son camas Hola, voy a dormir ¿Dormes por aquí? Venga, Paco, neta Let's go ¿Cómo sales? Ah, no, esto es para los aldeanos Mentira Esto es para los aldeanos Buah, está lloviendo, gente Vale, casa random Con bajada Esto, vale Bueno, esto supongo que sería Para los distintos jugadores Así casitas simples Por cierto Ahora que acabo de hablar De jugadores Pronto se viene Survival con substrés Que lo sepáis No sé cuándo Pero se viene Portal Vale Ok Zona de mapa Aquí tienen como El mapa mundi este gigante Y supongo que han puesto Solamente los chunks Que han cargado Para buenos días Perfecto Luego cuando tenga que hacer Una miniatura Me voy a cagar en mi puta madre Pero bueno Estamos viendo que la muralla Es bastante pocha De acuerdo Vale, aquí hay otra Construcción en proceso Parece ser como una arena O una competición de caballos O alguna cosa de estas Pero aquí hay caballos Ok Mírate esta nave Sí señor Esta construcción está guapísima Bro Y aquí Buah Mírate Esta construcción aquí Chetadísima A ver, se pone aquí Travelers Airship Guild De acuerdo Ok Ahora por aquí La nederita Vale Vale Nada de momento Y aquí que hay Advanced Travelers Kids Esto es un kit Sin más De acuerdo Perfecto Aquí que podemos ver Un cofre de Lender Vale Pues bastante guapo Bastante guapo Me está gustando mucho Me está gustando mucho Lo que estoy viendo Granja de bambú Por aquí Puedo activarla Yo también tengo Una granja de bambú En mi survival Para el que no lo sepa Y como la Como te activo Guapa Aquí Activamos esto Y lo rompe todo Me voy a arrepentir De haber hecho esto Uy aquí se han olvidado Un bloque de slime En la parte derecha Pero vale Buah pues bastante guapa Me gusta mucho La granja de bambú Una pena que no sea automática Pero vale Por aquí Hay más construcciones Construcciones aquí De jugadores De acuerdo A ver Aquí a la derecha Que hay No Una construcción Hostia Una construcción simple Pero Ok Vale La música esta A ver A ver Let's go Buen tema A ver Es por aquí ¿Dónde está el botón Para iniciar? ¿No hay? Vale Hasta aquí Ni puta idea Pero está muy guay Ok Bastante guapa esta zona Bastante guapa esta zona Es que así me la pierdo En verdad Vale Ahora vamos a ir aquí Que es lo que me ha resultado Guay Que lo he visto en la lejanía Lo he visto en la lejanía Que era esto O sea No me jodáis Está chataísima Y es Aquí hay un montón de cofres Estoy con la espada en la mano What the fuck Uh Let's go Pedazo de espada Sí señor Vale Perfecto No hay nada En los cofres Por lo que estoy viendo Vale Sin más Aquí hay algo En dos enderpearls Maravilloso Y esta pedazo de construcción Verá ¿Qué es este loco? Vale A ver Nada por aquí Comida Bueno Sin más Shulkers así Aleatorias De acuerdo Cofre grande Baja de shulker Vale Vale Estamos viendo que Vale Bastantes ítems Bastantes cosas Tetaditas Sí señor Sí señor Esta construcción está muy guay Muy bien hecha Y ojo Molino Ojo Esto es lo que hemos visto antes Que he pasado de largo Molino Let's go Con la plantación No sé por qué le han limitado a la plantación Tío Hubiera quedado muy bien Que hubiese llegado hasta ahí Pero muy guay La plantación Muy guay el molino Muy guay todo Esto Esto lo hemos visto antes O no No verdad Oh Granja de ovejas Granja de ovejas Sí señor Esto Todo esto ya lo hemos visto antes Creo que no me he dejado nada ¿No? Por aquí Cultivos de Buah Cultivos de sandías Melones Sí señor Pues ya estaría Ya hemos visto El kingdom de Venezuela Let's go Es un Es un mundo Con distintas personas La verdad es que Hemos visto que se han limitado bastante A usar Bloques primarios Eh Vemos que tienen un exceso de nederita Eso sí que lo hemos visto varias veces Cuando digo materiales primarios Me refiero Madera Adokin Piedra ¿Vale? No No han usado recursos demasiado Extensos Esto por ejemplo Seguramente sea hasta lana Eh Lana blanca efectivamente Pero tienen cosas bastante guays Tienen algún que otro monumento así chetado ¿Vale? Esto es para los dioses Por lo que estoy viendo Y sinceramente mis dieces Sinceramente mis dieces Porque estoy alucinando que flipas Lo estoy flipando Así que nada gente Me despido con mi pedazo de espada Y espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Si no os ha gustado Dejad un buen me gusta Si Si os da igual el vídeo Dejad un buen me gusta Y Y te a ver Más vídeos Chao gente